¡Hola a todos! Aquí estamos en Ávila. Estamos celebrando nuestro aniversario de 10 años, 10 años. Ha volado el tiempo y estamos en la plaza Santa Teresa. Vamos a ver la plaza un poco. Aquí tenemos una catedral. Sí, una catedral con un poco de bridge block ahí en la esquina. Qué bonita la catedral y luego aquí la muralla, supongo. Creemos que esta es la entrada al casco antiguo, al casco viejo. Y Cintia cree que esta muralla es del siglo XVI, con mucho viento. Entonces vamos a ver. Habrá información, sin duda. ¿Qué dice Cintia? El rey don Felipe II. ¿Sabes? Un poco de espacio entre palabras. No sé qué es. Ah, mira. 1596. Es la información que queríamos saber, ¿verdad? Mira, una iglesia u otra. Me gusta esa palabra, desgustación. Suena... Degustación. Degustación. Exacto. Qué guapo. Venga, gordo. Dijo, no sé qué lo estás pensando. ¡Pedazo de Puerta! Yo estaba escuchando que eso es una puerta, es una puerta, la verdad. Yo le he comido a los chiquitos acá de fuera sin quitarla. Sí, y puertas así, ¿para quién es, Cintia? Mira, es un hotel aquí, de dos estrellas, Cintia. Pero es difícil encontrar el parking. Mermelada de café, mermelada de café, de vino tinto. Oye, podemos comprar, eh. Mermelada de tomate, de cebolla. ¿No te gustan? No. Mira, de almendras también. Sí, de almendras, está riquísimo. ¿Cómo se llama? Mazapán, ¿no? ¿Mazapán? No, no. ¿Qué es mazapán? No, eso son yemas. No, pero eso es huevo. Eso es huevo. Eso es huevo. Es huevo con los horrón. Dios, mazapán y yemas, eso tiene que ser ciclidense. ¡Qué rosquillas de esa, está más rica esa rosquilla! Panela Mermelada de que hubo, no sé si he visto yo antes tampoco Café en grano O naranja amarga Esa que ponía Spanish De Andalucía, ¿te acuerdas? Nos lo puso una vez tu tío Sí Llamas de Ávila Son de Ávila, ¿eh? Esas, ¿no? Esa es fina, ¿eh? Lo hizo rápido, ¿eh? Texas Oh, mira, borrachos Tienes que llevar a los borrachos Joder, esos tienen una pinta Pero no se llaman Aquí no, aquí se llaman Sabarinas, pero allí se llaman borrachos Roscas, ¡buah! No me gusta No me gusta Le falta poner Pops ahí arriba De... A ver, le pone... Ahí... Coco Pops Jajaja 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 ¿No vale? Sí, mañana vemos... Está abierto, ya... Hay una pescadería cerca de India O esto, no... No, 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 es de allí, India Venden pescado seguro Bueno, son las... ¿Qué hora es ya? A ver... ¿Las ocho? No, son las siete menos cuarto ¿Las siete menos cuarto? Sí... Nada más Hemos puesto... Hemos pasado una... Una hora... Buscando una hervidora de agua Una hora no, gordo Hemos pasado veinte minutos Una hora más o menos ¿Por qué? Porque en el hotel no hay hervidora Y hemos... Habíamos planeado... Tomarnos un café Nada más llegar... Yo no... Un... Un... Agua con miel... Pero... Un café... Y no había... Y es una estrella... Un... Un hotel de cuatro estrellas Cuatro estrellas... Pero... La madre de Cindy dice que... Aquí en España... No es común... Tener eso en la habitación Yo juraría que hemos tenido hervidoras, eh... En algún hotel... En... O no... O no... En... En Barcelona a lo mejor... Creo que sí... El turismo... De la gente... Los guiris, ¿no? Los guiris, sí... Los guiris, de verdad Sí... Pero aquí en... En Avila... Los guiris no vienen a Avila... Yo... Solamente... Yo... Culpable... Es verdad que no he visto... No he visto muchos extranjeros, eh... No... No, no... No... Y en... Es como el turismo... Ahora... Sí... Y en... Como en Toledo... También... A ver... Sí... 180... Eh... 86... Se pone Toledo, ¿sabes? 2... 218... Que no... No es muy caro, ¿no? Es muy bonito... Pero te la venden así... O te la venden con la... Con la funda... O con... Supongo que tú... No vas a andar por la calle así, ¿no? De... Eh... Ahora sí... No... Esta es la... Esta es la... Esta es la catedral cindia, eh... Es un muñeco... Un melancho... Hasta la mía... Sí... Sí... Todo dormido, ¿no? Menos ese... Me gustaría tenerlo para mirarlo y dormirme yo... Mira... Esta sí... Es la... La catedral cindia... Mira esa mujer... Prende esta en una catedral... Arriba... Arriba... La bata roja... Parece que está como en una catedral... Fumando... Vale... Sí... Muy grande... Sí... Ajá... ¿Cómo se llaman los apóstoles, Gorda? Eh... Tenían nombres varios... Dindia... Sí... Claro, doce... Mati, Mark, Luke, and John... Eh... Y Jesucristo ahí en medio, ¿no? Supongo... Con los ángeles... Y luego Dios arriba... Te imaginas todo el trabajo este... Sí... Mucho trabajo... Mira, han perdido mucha forma, ¿no?, pero supongo que... y manos, han perdido muchas manos en ese lado. ¿Pero crees que las han cortado a propósito? A veces sí, sí, cuando vienen los ejércitos de otros países y eso. Para joder. Martes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 7. Domingos y festivos, ah, pues podemos venir mañana si quieres. Mañana o sábado. Claro, Martes a sábado de 10 a 2 y de... Ah, es que hay mucha piedra, hay muchas piedras así en Ávila, ¿verdad? Sí, son cajas. Como un árbol. Bueno, ahora vamos para casa, ¿no? Ah, para el hotel. Para el hotel, con la hervidora y las tazas. Y vamos a ver la última... Hay un montón de piedras. Ya, estamos a punto de ver la muralla de Ávila. Nos ha costado 10 euros. Sí, no ha costado. Que no pasa nada, ¿no? Espero que sea algo muy, 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 muy bonito. Hemos visto un museo súper bonito de... Ah, sí. De restos y antiguos. Sí. Ah. Tienes la cuerda. Mira, estas escaleras, ¿eh? Sí. ¡Oh! ¡Eso! 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 Es como... ...en York, India. Sí. En York también puedes andar por la muralla. Sí. 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 Qué guay. Vamos a subir. Estamos en lo alto. En el siglo XVI. Sí. Sí. De vez en cuando tenemos una lisa. Ah, a ver. Es que era un restaurante, ¿no? Allá abajo. Mira eso. Es escalera. Mira cómo va. Mira ese. Sí te atreves. El tamaño de ese árbol. Mira el grosor. ¿Qué? ¿200 años? ¿300 años? Esta parte menos cuidada. ¿Pero esto que está? ¿Aquí dejan restos? Es un almacén de la construcción, ¿no? No te preocupes, no pasa nada, no pasa nada. Hay que sacarse fotos, ¿no? ¿Qué fruta es? ¿Es una fruta? Supongo que sí. No sé qué es. El muerto. El muerto. Yo leí el muerto. Tú estás hoy un poco... Por las gafas, India. ¿Has notado que hay una cantidad de piedras aquí en la vela? De todas las formas. ¿Por qué hay tanta piedra? La verdad es que hemos visto unas pedazos de rocas, ¿a que sí? Sí, en el campo, sí. Pero enormes. Pero bastante como plonk, ¿no? Como en medio... Luego sacas una foto, ¿vale? Sí. Sí. A ver, sí. Bueno, sí. O yo saco un vídeo y... Pero sí, qué risa. Sí. Hemos estado en un museo que es donde guardan como las reliquias y cosas de estas antes de que estén en un museo. Como de exposición, ¿no? Pero... Y había... Claro, había un montón de piedras. Y al salir... Ahora de... De la... De la muralla... Había otro museo. Le he echado... Mira, otro museo. Digo, ¿de qué será ahí, Gordon? De más piedras. Ay, Dios. Ay, Dios. Es que todos los museos aquí, en Ávila, son museos de piedras. Museos de piedras. Sí. Pero es muy bonito, ¿eh? Muy bonito. Pero un montón de piedras. Es que no sabían qué hacer con tanta piedra. Vamos a crear unos museos. Claro, hay que explotar tus recursos, ¿no? Sí. Pero no cobraron en el primero. No, no, no. No, no. Entramos... Y me gustó. Sí, y... Fue muy interesante. Muy interesante. Hay más cosas, ¿eh? No solamente piedras, había más cosas. Pero... Mira esa puerta. Mira esa puerta. Esa puerta. Esa es una puerta. Es una puerta. No hay85. Cada una puerta. Solo al suerte. Gracias por ver el video.